Antes de hacer balance de este tiempo y sobre todo contarles hacia dónde vamos, estoy convencido de que de forma unánime los grupos con representación en esta Cámara coinciden conmigo en destacar una palabra cargada de sentido. Gracias. Gracias de corazón a las miles de sanitarias y sanitarios que estos últimos 12 meses han dado un ejemplo de compromiso, entrega y profesionalidad. Gracias a quienes en el ámbito de la educación han realizado y realizan un tremendo esfuerzo titánico para que en el día a día de los centros escolares sea posible la educación. Gracias a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Gracias. Gracias por no dar ningún paso atrás a quienes trabajan en los servicios esenciales, en los transportes públicos, en la distribución de mercancías, el personal de los supermercados, los servicios de limpieza, los de los medios de comunicación. No tengo, no tenemos horas suficientes para agradecerlo persona a persona, sector a sector, caso a caso. Pero gracias. Gracias a las abuelas y a los abuelos, a las nietas y a los nietos que llevan meses sacrificando besos y abrazos. Gracias a las madres y a los padres, a los tutores, a quienes han pasado el último año renunciando a tantas muestras de afecto, a tantas ganas de vernos, de reunirnos como nos hubiese gustado. Señorías, creo que más de dos millones de canarias y canarios de las ocho islas merecen el reconocimiento y un aplauso unánime por parte de sus representantes, de su gobierno y también del Parlamento. Gracias a todas y a todos. Durante todo el año 2020, Ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias teníamos incertidumbre sobre esa merma de los recursos. Y hablando con el Gobierno de España, conseguimos el superávit. Antes, mucho antes de que la Unión Europea flexibilizara el techo de gastos y las reglas fiscales, mucho antes de que se hiciera para el conjunto del país. Recientemente hemos sabido de una distribución de fondos para pymes y autónomos que separan a los archipiélagos de manera justa, de manera justa porque somos los archipiélagos los que vivimos del turismo los más afectados. Más de mil millones vendrán a Canarias y eso será también un alivio importante para los sectores empresariales, para las pymes, para los autónomos. Junto a ello también hemos tenido reuniones diversas con Madrid de manera permanente y en ese sentido hay que reconocer que se hace un esfuerzo desde el Gobierno central para preservar, son seis mil millones de euros los que han venido a Canarias para las líneas de avales ICO, ERTE o prestación de autónomos, un estado de quiebra que hay que preservar de la sociedad de nuestro país. Y esto es importantísimo porque significa el rescate de las personas, significa poner como prioridad la clase trabajadora, significa responder distinto a una crisis a como se hizo en el pasado. De esas intensas relaciones con el Gobierno de España, creo que nos debe alegrar a todos. Hemos podido desbloquear el convenio de carreteras en gran parte de aquello hasta ahora una deuda con nuestra tierra y eso hará que se firme pronto una adenda para el actual vigente convenio de carreteras y no uno nuevo. La sostenibilidad es nuestro futuro y debe serlo cuanto antes. El turismo sí seguirá siendo nuestra base económica, pero debe también dar un paso más. Nuestra dependencia energética debe cambiar, transición justa. Nuestro concepto de vida, nuestra investigación deben encaminarse hacia ese presente y futuro y tenemos que aprovechar nuestra posición estratégico-geográfica como desafío global. Canarias deben ser islas sostenibles. La aportación, y es lo que tiene crisis, que lleva consigo oportunidad. La aportación de cientos de millones por parte de Europa este concepto y también la apuesta del Gobierno de España y de Canarias en el convencimiento de que ese es el camino hará, como digo, que generemos empleo, desarrollo económico, que se consolide nuestro destino turístico y marque la acción de las futuras generaciones. Por eso vamos a acogernos a los fondos de recuperación y resiliencia en todas las partidas. Y de hecho, de hecho, hasta este momento hemos recibido ya 4.500 propuestas del sector público que suman 8.700 millones de euros y 560 propuestas del sector privado, que suman otros 7.200 millones, casi 16.000 millones de euros en propuestas. Ante esas propuestas ya está asegurado por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Y para que lo gestione la comunidad autónoma de Canarias, 590 millones de euros para los dos próximos años. ¿Y para qué? ¿Para qué? 460 millones de euros irán para energías limpias y sostenibles. Hecho singular por ser archipiélago. Hay partidas solo para los dos archipiélagos. 460 millones. 40 millones para los coches eléctricos, la movilidad eléctrica. 25 millones para economía circular. 12 millones para la depuración. 35 millones para tratamiento de aguas o 19 millones de euros para el convenio de costas. Y eso lo gestionará al Gobierno de Canarias. Tengo la certeza de que estamos saliendo del túnel. Y tenemos clara la forma en que consolidaremos nuestro futuro cuando eso ocurra, cuando hayamos despejado el camino. Seremos unas islas sostenibles, como digo, en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Con igualdad de oportunidades. Desde la relación con la sociedad adulta y ávida de progreso. Son, señorías, hombres y mujeres de Canarias, son tiempos muy difíciles. Y el sufrimiento está siendo demasiado largo. Recorreremos juntos esta dura travesía y compartiremos las angustias y el dolor que aún nos queda por delante, como lo hemos hecho y lo hemos compartido en estos meses. No vamos a claudicar jamás. Porque no nos podemos permitir, señorías, que las generaciones más jóvenes vivan peor que las actuales. Vamos a salir de esta y Canarias será mucho más fuerte. Muchas gracias. Hoy hemos vivido una primera jornada de este debate del Estado de la Nacionalidad con una intervención del Presidente del Gobierno, del señor Ángel Víctor Torres, absolutamente, absolutamente alejada de la realidad que vive Canarias. Ha hablado mucho de sí mismo y muy poco de las personas que viven en esta tierra. No ha habido autocrítica, no ha habido acciones y medidas concretas que está haciendo o que va a hacer el Gobierno, sino que ha planteado promesas vagas, planteamientos futuros de que harán o que empezarán a hacer, pero nada de lo que están haciendo. En algún momento podría aparecer más un debate de investidura que un debate del Estado de la nacionalidad. No ha existido ni siquiera una sola disculpa a todas las personas, a todos los canarios y canarias que lo están pasando realmente mal. Parece que no existen las 400.000 personas que hoy tienen que acudir a los servicios sociales, a las políticas sociales en los distintos ayuntamientos de Canarias para poder sobrevivir. Parece que no existen los 300.000 parados en Canarias o los 90.000 personas en Canarias que están afectados todavía por un ERTE. Parece que no existen para el Presidente Torres los 35.000 autónomos que han tenido que cesar su actividad o las 4.000 empresas que han tenido que cerrar en los últimos 12 meses. A día de hoy, 12 meses después del estado de alarma, 12 meses después, un año después del estado de alarma, no hay ni un autónomo ni una empresa ha recibido las ayudas que tanto se han prometido, que tanto se han comprometido y que tanto han anunciado. No ha existido ni una sola mención al tremendo desempleo juvenil, al paro juvenil que alcanza el 70% en Canarias. Un auténtico drama que ni siquiera ha mencionado el Presidente Torres. Y lo peor, o añadiendo a todo lo peor, es que por respecto a la crisis migratoria, ha hecho una descripción de la situación, una descripción más o menos correcta de la situación, pero no ha puesto responsables ni medidas ni planteamientos para resolver una crisis humanitaria que vemos cada día y que, desde luego, es una auténtica vergüenza lo que está pasando relativo a la crisis migratoria. Por eso, también nos ha sorprendido que haya anunciado, pues, muchísimos recursos, incluso ha dicho que el pasado año 2020 se gastó más del 100% del presupuesto y que han existido, pues, ingentes cantidades de dinero en todos los programas y consejerías, pero lo cierto es que eso no ha llegado a los 400.000 personas que están recibiendo ayudas sociales, ni tampoco a los 300.000 parados o a los 80.000 o 90.000 personas en ERTE. Es decir, los recursos parece que no son el problema. En este caso, el dinero no es el problema. El problema es la gestión de un gobierno que no gestiona. Un gobierno que no está con la gente, con las personas. Un gobierno que está fuera de la realidad de lo que está pasando en Canarias. No puede ser que todos estemos equivocados, que todas las personas que lo están pasando mal estén equivocadas, que los partidos políticos y la sociedad civil estén equivocadas y que el señor Torres tenga la razón. Lo que parece más bien es que al señor Torres y al gobierno de Canarias le falta gestión y le falta conocer mejor la realidad. Y eso es lo que hemos visto en esta primera jornada y es lo que vamos a nosotros a centrar el debate. En la crítica sí, pero también en las propuestas. Esta organización, este partido, este grupo parlamentario ha sido enormemente propositivo, constructivo, y lo vamos a seguir siendo. Hemos presentado más de 450 propuestas en este año que llevamos de pandemia, de crisis sanitaria. Y vamos a seguir en esa línea. Hoy, nuestra intervención, vamos a seguir planteando propuestas. Mañana, hoy pasado, vamos a seguir planteando propuestas. Porque nosotros no creemos que entre peor le vaya a Canarias, mejor nos va a nosotros. Todo lo contrario. Siempre Canarias por delante de cualquier otra circunstancia. siempre lo mejor para Canarias. Y con este presidente nos tememos que no vamos a tener lo mejor para Canarias. Parece que Canarias está huérfana de gobierno, que no tiene un gobierno, que no tiene un presidente que defienda los intereses de esta tierra, que se calla, que dice que va mucho a Madrid, que va y viene mucho a Madrid, lo dijo en una parte de su intervención, pero de nada vale ir a Madrid y volver con la cabeza a gacha. Para el Partido Popular es difícil resumir en tan solo tres minutos un discurso de una hora y media. Pero sí les podemos decir que el presidente nos ha obsequiado con una hora y media de autobombo, demagogia y muchas falsedades. Hoy ha quedado claro que una cosa es la realidad presidencial y otra la realidad social de nuestra comunidad. El único tiempo verbal que sabe conjugar el señor Torre es el futuro. Mucho anuncio, mucha promesa y tristemente poca realidad. Hoy hemos visto a un presidente que sigue encerrado en su burbuja, que nos ha presentado un discurso autocomplaciente para eludir su responsabilidad en la realidad que vive Canarias. Un presidente que sigue sin reconocer que ha sido ineficaz a la hora de controlar la pandemia, incompetente para minimizar la debacle económica y nulo para impedir el drama social. Me pregunto qué pensarán hoy después de escuchar al presidente los 300.000 canarios y canarias en paro, los 10.000 autónomos que ha tenido que cerrar su negocio, los 80.000 canarios que se han quedado fuera del escudo social, los 2.600 niños que siguen estudiando en barracones o las 17.000 familias que siguen esperando una vivienda digna. En definitiva, hoy hemos visto al mismo presidente Torre que llevamos viendo durante el último año. Un presidente pagado de sí mismo y de espaldas a la situación que atraviesan cientos de miles de canarios y canarias. Hoy la autocrítica no estaba en la agenda del señor Torre. Hoy hemos escuchado a un presidente preocupantemente conformista frente a la gravedad de los indicadores socioeconómicos que sufren nuestras ocho islas. Un presidente empeñado en echar balones fuera, buscando culpables fuera e incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad. Lamentablemente, el presidente ha vuelto a presumir de millones y medidas, pero no nos ha explicado cómo hemos llegado hasta aquí y qué va a hacer cuando tenemos 400.000 canarios que no pueden trabajar, cuando seis de cada jóvenes en Canarias se han quedado sin futuro, 100.000 hogares que sobreviven sin ingresos y con una pobreza disparada y donde la mayoría tiene rostro de mujer. Ni una palabra de esperanza a los miles de canarios y canarias enredados en la maraña burocrático de la dependencia, para los miles de canarios que desesperan para poder ser atendidos por el sistema sanitario canario. Y ni una palabra de consuelo para las familias de los 3.000 mayores que han fallecido atascados en las listas de espera de dependencia. Un discurso sin propuestas que ha pasado de puntillas sobre la crisis migratoria y la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes, del gobierno del PSOE y de Podemos. Por cierto, lamentable lapsus del presidente que ha olvidado que fue el Partido Socialista y su socio de Podemos quienes en 2016 exigieron el cierre de las instalaciones para acoger inmigrantes en Canarias. Es absolutamente condenable la actitud de un presidente ciego a las condiciones inhumanas en los que viven los inmigrantes, complaciente y comprensivo, con tal de no incomodar a los verdaderos responsables de convertir Canarias en la cárcel de Europa. Triste, triste es también no escuchar al presidente del gobierno de Canarias dirigirse a los jóvenes de esta tierra y lanzarle un mensaje de esperanza para que estos crean en su territorio, en los 88 municipios de este archipiélago. En definitiva, y a juicio del presidente del gobierno, parece que necesitábamos que llegara la pandemia para que Canarias sea la primera comunidad en todo. Muchas gracias. Yo creo que el resumen de lo que hemos visto esta mañana en el Parlamento de Canarias, de ese discurso del presidente Torres, lo resume una frase que es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo creo que el presidente Torres ha hecho con su discurso un ejercicio de ceguera sobre la realidad de Canarias, no es capaz de ver cómo está aumentando la pobreza, cómo está aumentando el desempleo de forma desorbitada o la desesperación de tantas familias en Canarias que lo están pasando realmente mal. El presidente, en su discurso, no ha hablado de nada de eso ni es capaz de ver nada de eso. Y eso, pues, a mí en un momento dado me ha asignado, pero sobre todo me ha entristecido, porque si el presidente no es capaz de ver la realidad de Canarias y lo mal que lo están pasando en estos momentos muchos canarios, no va a poder ser capaz de reaccionar para tomar las medidas necesarias. El presidente ha llegado a afirmar también que el gobierno siempre ha ido por delante en esta pandemia. Yo creo que esto es obvio que no ha sido así. Ha ido siempre por detrás y llegando tarde a todos lados. Y autocrítica, es que no ha habido, no ha habido nada de autocrítica. Las únicas palabras de autocrítica que he escuchado las ha puesto el presidente Torres en boca del presidente Sánchez en referencia a la gestión del fenómeno de la inmigración irregular, diciendo que las cosas se pueden hacer mejor. Las cosas se pueden hacer mejor cuando se ha hecho algo bien, pero en el caso del fenómeno de la inmigración irregular también creo que es obvio que no se ha hecho nada bien. Tenemos un presidente que no ve lo que ocurre en Canarias y que presume de haber ido en este tiempo 20 veces a Madrid. Yo lo que le diría al señor Torres es que vaya menos a Madrid para el caso que nos hacen y que de verdad recorra las calles de Canarias y hable con la gente de Canarias para que despierte y para que se dé cuenta de la realidad de lo que está sucediendo en esta tierra, que estamos en un momento de catástrofe social sin precedentes. La pandemia, ha dicho también el presidente, que ha puesto a prueba a este gobierno. Por cierto, ha hablado mucho del gobierno y muy poco de la gente de Canarias. Y yo lo que considero es que esta pandemia nos ha puesto a prueba a todos, a toda la sociedad, no solo al gobierno. Ha puesto a prueba a las personas más vulnerables que ya lo pasaban mal antes de que llegara el coronavirus. Ha puesto a prueba a las personas que con su esfuerzo día a día mantenían la economía de esta tierra y que no han recibido ayudas hasta ahora. Ha puesto a prueba a quienes han soportado el mayor sacrificio que son nuestros sanitarios y esas profesiones esenciales. Y, por tanto, todos ellos han tenido que soportar los fallos de este gobierno, la ceguera de este gobierno y de este presidente. Y, como digo, lo más preocupante, lo más grave es que, si no lo ve, no lo va a poder arreglar. Nada más. Gracias. El Grupo Parlamentario Socialista se muestra más que satisfecho con esta intervención. Creo que ha quedado más que claro que estamos delante de un gobierno que es de carne y hueso, que es cercano y que, además, es transparente, que está pegado a la realidad. Y quiero que quede bien claro, además de que el presidente también lo ha dicho, lo que es la sensación general en Canarias. Tratamos a los ciudadanos de Canarias como mayores de edad y eso creo que puede resultar una novedad. También planteó la unidad de acción, que creemos que es la fórmula más importante que se está aplicando durante esta crisis. Agradecido, además, a toda la ciudadanía su esfuerzo y su sacrificio. Es importante también reconocerle a la población de Canarias el esfuerzo que ha estado realizando y que lo continúa haciendo durante esta pandemia. Y sí se ha hecho crítica, se ha hecho crítica en la gestión de la inmigración. Entendemos que se debe permitir el tránsito y se deben permitir las derivaciones. Hablamos también del texto de inmigración y asilo, en el que no estamos de acuerdo con lo que dice Europa. Entendemos que debe existir solidaridad, esa solidaridad obligatoria que aludía Úrsula Van der Leyen. También trabajamos desde el convencimiento de que estamos haciendo lo que se debe hacer y también se ha hecho autocrítica en el sentido de que se deben corregir inercias. Y todo esto, como único se puede ir corrigiendo, pues equivocándose evidentemente. Por lo tanto, sí que ha existido autocrítica. Pero también, además de hueco para la autocrítica, ha habido hueco para la esperanza. Y el presidente Torres nos ha anunciado que en verano habrá, con toda probabilidad, un 70% de la población vacunada. Hemos destacado también de su discurso esas 90.000 personas que están en ERTE en la actualidad. No sabemos qué hubiese sucedido si no hubiese existido esta figura del ERTE. Son personas que aún hoy tienen una relación laboral con sus empresas o con sus empleadores. Por lo tanto, tienen esperanza de volver a trabajar donde estaban haciéndolo desempeñando sus funciones antes de esta pandemia. También reconoce que el daño económico es tan grande que ninguna ayuda va a poder, por muy amplia que sea, va a poder ser suficiente. Se pone en valor el plan reactiva y creo que la forma de trabajar de este plan reactiva, separando las diferencias y buscando el consenso, siempre lo digo e insisto, es la manera de alcanzar el éxito. Se ha hecho una relación de todas las ayudas existentes en Canarias, cuantificadas de distintos fondos europeos. Hablamos de ayudas a nivel estatal o con fondos propios. Por lo tanto, no se ha dejado a nadie a la deriva. Sí existen ayudas, están cuantificadas. Y además hemos constatado que el gobierno de Canarias está en el mapa político del gobierno de España. Así ha tenido en cuenta su diferencia, su especificidad, no como en épocas pasadas. Hablamos del triángulo equilátero, de la sostenibilidad social, de la sostenibilidad ambiental y de la sostenibilidad económica. Y hablamos también de un gobierno de las tres P, de las personas, del planeta y del progreso. Ha habido varios anuncios. Yo destaco el plan Aborda, que es un plan en sanidad, que será dotado de 200 millones en dos años y que lo que pretende es bajar, reducir las listas de espera a un 30%. Y me quedo con una frase. Antes de que comenzase la pandemia, Canarias mejoraba. Después de la pandemia, nadie en ningún lugar del mundo está mejor. Pero Canarias tiene establecida ya la hoja de ruta para alcanzar lo antes posible aquella situación previa a esta pandemia. Desde Nueva Canarias hacemos una valoración del discurso del presidente en este debate del Estado de la Nacionalidad, coincidiendo en la mayoría de los aspectos que ha planteado, coincidiendo en el análisis, en la contextualización del momento que Canarias está viviendo. Ha habido una primera parte para nosotros que es esencial, el reconocimiento al conjunto de la sociedad canaria por la muestra de civismo, por la responsabilidad que ha demostrado a lo largo de una de las crisis probablemente más importantes, seguro, de nuestra historia reciente, pero incluso me atrevería a decir de la historia de Canarias. Un elemento fundamental también, que creo que es esencial, importante y que hay que destacar de su discurso, es el reconocimiento de la durísima situación que Canarias vive en este instante. No se puede ocultar los datos, algunos de ellos muy duros, en materia como desempleo, pérdida, por supuesto, de ingresos, actividad turística, empresas, personas, en ERTE, en definitiva, un momento tremendamente duro, como decía. Eso es fundamental para hacer un correcto análisis, una contextualización, para a partir de ahí poder hacer propuestas que realmente estén bien planteadas desde el inicio. Eso no quita, y creo que es fundamental también contextualizarlo, el por qué tenemos esos datos en este momento en Canarias desde dos vertientes, y creo que el presidente lo ha hecho también de una manera adecuada. En primer lugar, entender de dónde veníamos. Lo digo porque Canarias, desgraciadamente, tiene una serie de cifras que se han convertido casi en estructurales. Cuando uno escucha a la oposición hablar de los datos duros que en este momento tenemos en Canarias, pareciera, da la sensación de que en el año 19, cuando nosotros llegamos a esta tierra, cuando llegamos a gobernar, perdón, en el gobierno de Canarias, pues estábamos en una situación de pleno empleo y nada más lejos de la realidad. En el año 19, desgraciadamente, Canarias estaba a la cabeza de la mayoría de los parámetros lamentables y vergonzosos, como por ejemplo en discapacidad, en dependencia, en listas de espera sanitaria, o incluso en fracaso escolar. Por tanto, ese es el horizonte nuevo en el siglo pasado, eso es hace justo dos años. 200.000 desempleados cuando llegábamos al gobierno de Canarias en uno de los momentos de mayor crecimiento económico que se recuerda. Dos años después, son 280.000 desempleados, reitero, no hay que esconderlo. Pero solo 80.000 más, en un momento en el que la economía no es que esté en recesión, es que se paró la economía, se paró el mundo, y sobre todo nuestra principal actividad económica, que es el turismo, a través de la conectividad prácticamente llegando a un cero turístico. Creo que era importante contextualizar ese primer elemento y un segundo también esencial. Estos datos responden fundamentalmente a lo que pasó con el COVID, a la llegada del COVID, algo que cambió el mundo, que cambió nuestras vidas y, por supuesto, transformó la realidad de nuestro modelo económico y social. Creo que eso es fundamental entenderlo también. Alguien que pretenda y que traslade la sensación de que sin COVID nosotros tendríamos las mismas cifras actualmente, creo que está absolutamente fuera de la realidad y, lamentablemente, tendría que decir que cualquier propuesta que haga desde un diagnóstico tan absurdo, tan simplista, obviamente está abocada al fracaso. Interesante también, y coincidimos en la acción del gobierno con todos sus déficits, como cualquier gobierno cuando toca tomar decisiones. Máxime cuando esas decisiones están circunscritas al contexto que vivimos, al del COVID. Algo absolutamente desconocido, donde no había un manual de gobierno, pero para no este gobierno, para ningún gobierno del mundo, desconocido incluso para la comunidad científica. Y a pesar de todo eso, creo que sí que podemos decir con claridad que este gobierno ha estado en su gestión muy por encima de la media de cualquier otra comunidad autónoma. Es un gobierno que incluso tomó decisiones absolutamente pioneras por delante, incluso en ocasiones de las decisiones tomadas por el propio gobierno del Estado. Decisiones que nos colocan, como digo, muy por encima de la media en todos los parámetros. Afortunadamente en Canarias la incidencia del virus ha sido menor que en cualquier otro lado del territorio español. No significa ni autocomplacencia ni felicitarnos, porque una sola muerte que se hubiera producido, evidentemente creo que todos tenemos que lamentarla. Pero estamos hablando del contexto que estamos hablando, reitero una vez más, y creo que eso es fundamental hacerlo. Un gobierno que priorizó los servicios públicos esenciales para afrontar esta crisis como nunca antes se había hecho. Un gobierno que decidió contratar a 4.000 sanitarios para combatir la mayor crisis sanitaria de nuestra historia. Recuerden en la crisis anterior, en la del 2008, quienes gobernaban despidieron a 5.000 sanitarios. Un gobierno que decidió, para afrontar la vuelta a las clases de nuestros chicos y chicas con las mayores garantías de seguridad en el contexto en que nos encontramos, que contrató a 3.000 docentes. En épocas anteriores se despidieron a miles de docentes en la crisis del año 2008. Y además, es comparable no solo con quienes gobernaron aquí, sino con quienes están gobernando, gestionando esta crisis en otros territorios. En el ámbito educativo, como digo, contratamos a 3.000 personas. Madrid, un ejemplo claro, solo 1.117 docentes contratados para combatir este momento histórico. Por cierto, con tres veces más población escolar, tres veces más población escolar, y contrataron tres veces menos docentes que nosotros. Además, la mayoría de ellos despedidos en diciembre, y el compromiso de este gobierno de progreso ha sido mantenerlo hasta final de curso, o hasta que la crisis lo haga aconsejable. Por tanto, creo que ha habido una respuesta absolutamente distinta. Y coincidimos también con el presidente en un elemento esencial, el nivel de exigencia que debemos de seguir manteniendo ante cualquier institución, sea del color político que sea, para defender los intereses de nuestra tierra, los intereses de nuestra gente. El tema migratorio es un clarísimo ejemplo. Y desde Nueva Canaria hemos ayudado, hemos contribuido a mantener ese nivel de exigencia dentro del Ejecutivo y en cualquiera de las instituciones o de los ámbitos donde tenemos representación. El propio Parlamento de Canarias es un ejemplo, o el Congreso de los Diputados. Es algo que para nosotros es esencial. La respuesta del gobierno de España en materia migratoria, y hay que decirlo claro, ha sido lamentable. Como lamentables son las políticas en esta materia de la Unión Europea, y desgraciadamente el Estado se ha convertido en un discípulo aventajado, y así lo plantearemos también, coincidiendo con el análisis del presidente en el día de mañana de la Unión Europea. Y no lo podemos permitir. En primer lugar, por los derechos, la dignidad y los derechos humanos de las personas que aquí llegan. Y en segundo, porque Canarias no puede convertirse en un territorio de segunda, ni por parte del Estado ni por parte de la Unión Europea. Desde Nueva Canarias, obviamente, no lo vamos a permitir y mantendremos el nivel de exigencia. Es un nivel de exigencia que trasladamos también desde el primer instante a todos y cada uno de los ministerios para hacerles entender que la respuesta que se tenía que dar a la crisis para Canarias tenía que ser una respuesta diferenciada, en función del impacto que la crisis había producido en Canarias, que es mayor que en ningún otro territorio del Estado. Y en ese sentido, ese nivel de exigencia creo que ha ido dando sus frutos con la llegada de recursos importantes, en algunos momentos, muy por encima de lo que tendría que correspondernos en función poblacional. Y evidentemente, un síntoma claro que se ha primado el impacto que en ese sentido la crisis ha tenido en Canarias. Hablo de los 630 millones del reactivo y dos ejemplos muy claros. El año pasado, en 2020, llegaron 800 millones de euros adicionales y este año 2021 ya vamos por cerca de 2.100 millones de euros adicionales a los que inicialmente nos corresponderían en los presupuestos generales del Estado. Y destacar la acción del Gobierno en muchas cuestiones. Me van a permitir que focalice dos o tres ejemplos muy claros también de la consejería que desde Nueva Canarias nos toca representar en este Pacto de las Flores, la de Hacienda y Asuntos Europeos. Un elemento esencial, las dos leyes de presupuesto, las dos leyes que se han aprobado en esta legislatura, dos leyes expansivas, dos leyes volcadas en favorecer fundamentalmente y en potenciar los servicios públicos esenciales, claramente dirigidas a combatir esta crisis en todos sus planos. Sanitario, las consecuencias derivadas de esta crisis económica y social también para apoyar a las familias, a los más vulnerables, pero para apoyar también a las empresas y al sector productivo. En definitiva, con un aspecto también esencial en su discurso y que nosotros mañana haremos especial hincapié, en la importancia también de exigir un desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía. Pero no porque toca, sino porque desarrollar el Estatuto de Autonomía es desarrollar el autogobierno. Y se demostró siempre, en Canarias, en los últimos 40 años, y más aún en esta crisis, que más autogobierno, cuando hemos tenido más posibilidades de autogobierno es precisamente cuando más ha avanzado esta tierra. Tener la posibilidad de tomar las decisiones aquí, ser dueños de nuestro destino, pensar qué necesitamos de manera autocentrada y no en función de lo que piense alguien a más de 2.000 kilómetros, para Nueva Canarias es un elemento esencial y creemos que debe ser otro de los aspectos fundamentales en los próximos meses para combatir esta crisis. ¿Alguna cuestión? Muchas gracias. Como Coordinadora General de Podemos Canarias, queríamos hacer una valoración positiva del diagnóstico que ha habido en este debate, el primer debate de más de un año, ¿no?, de primer debate como Gobierno de Progreso, Gobierno de Pacto de las Flores de Canarias. A continuación, nuestro portavoz, Manolo Marrero, hará la valoración como grupo político, como grupo parlamentario, pero para nosotras no queríamos dejar esta oportunidad de valorar positivamente que este Gobierno hoy tiene a muchas más personas protegidas con ayudas sociales, más protegidas que nunca. Vivimos una realidad complicada, una pandemia mundial, a nadie se nos escapa, una crisis económica, sanitaria, social, pero este Gobierno ha tomado una decisión diferente, rescatar a la gente, no como gobiernos anteriores que preferían rescatar a las grandes, a los grandes bancos. Para nosotras esa es la mejor manera de afrontar una crisis como esta, una pandemia, y la mejor manera de estar ahí para la gente que es para lo que nosotras nacimos también como fuerza política y como fuerza que se une a otras fuerzas políticas, hermanos, para estar cerca de la gente y de presentarla. Para nosotras este Gobierno es muy diferente de la respuesta política que está haciendo a un imposible Gobierno de derechas como hubiera sido en otro caso. Y incluso llama la atención cuando no se tiene en cuenta la herencia recibida por este Gobierno de años y de indicadores desgraciados para Canarias y dramáticos. Por eso, ojalá la oposición esta tarde recuerde que ha habido una pandemia mundial y esa herencia y esos trágicos datos y ese retraso histórico, como ha dicho el Presidente, que nos dejaron. Esperamos de verdad que vengan a sumar, que no solo vengan a arrestar, que vengan no solo a generar críticas, sino también a ser aliados en estos tiempos para sumar y para aportar. Creo que eso es lo que nos está pidiendo hoy en día la ciudadanía. Creemos además que esta crítica, que siempre es bienvenida, que ese margen de mejora que tiene todavía el Gobierno es bienvenido, pero que no puede, obviamente, quedarse simplemente en palabras mojadas, sino lo que queremos son también propuestas y aliados más allá de las palabras. Y vamos a seguir dejándonos la piel, como la estamos haciendo en nuestra consejería. Vamos a seguir empujando porque este sea un Gobierno de progreso, un Gobierno de izquierdas, que, como decía al principio, ayude a la mayoría social. Que no deje, como ha dicho también el Presidente, a la clase trabajadora detrás. Por eso creo que somos garantía desde Podemos y desde el Grupo Sí Podemos, garantía de estabilidad para este Gobierno y garantía de seguridad también para la gente. Creo que en este sentido el Pacto de las Flores y este Pacto de Progreso va a estar del lado de la gente, que no es otra cosa que estar del lado bueno de la historia. Y sin más les dejo con algunas de nuestras propuestas y valoración por parte de Manolo Marrero. El discurso del debate de la nacionalidad por parte del Presidente Ángel Víctor Torres ha sido un discurso riguroso, ha sido un discurso realista y ha sido un discurso propositivo y esperanzador. Riguroso en los datos que ha ofrecido, que en determinadas intervenciones posteriores hemos visto esos bailes de cifras, es decir, creo que a la población canaria se le han dado datos suficientes sobre la situación de paro, sobre la situación de nuestra economía, sobre las medidas que se han adoptado. Realista porque ha hecho un análisis de la realidad tanto previa a la COVID, previa a la pandemia, pensemos que este Gobierno, 18 meses de Gobierno, de los cuales un año completo ha estado sometido a esta pandemia, a una situación de absoluta excepcionalidad, con medidas que han tenido que venir de la mano de 27 decretos leyes que se han planteado en este Parlamento, para poder adecuar las administraciones públicas y todas las administraciones en general a una respuesta rápida, urgente, positiva, flexible a las necesidades de la población. Y después, por último, la cuestión de que ha sido también un discurso propositivo, con algunas propuestas y sobre todo centrando esperanzas en el futuro. Porque la población canaria lo menos que necesita en estos momentos es que todavía cunda más el desánimo, cunda más la incertidumbre, cunda más el que no tenemos futuro. Y claro que tenemos futuro. Y hay mucha gente que nos dice a veces, ¿qué hubiera sido si no hubieran estado ustedes en los gobiernos del Estado y en el gobierno de Canarias? Es decir, el que haya habido un escudo social de protección, el que se haya planteado los alquileres sociales, el que en Canarias todavía ochenta y pico mil personas, casi noventa mil, estén en ERTE, con una garantía de poderse incorporar a su puesto de trabajo cuando los ERTE terminen el tiempo que sea necesario para que se alarguen. El que se haya atendido a la sanidad y a la educación pública. Es decir, este gobierno, en el discurso del presidente del gobierno hoy, ha dejado claro que desde un principio uno de los elementos fundamentales ha sido la apuesta por lo público. Y en esa apuesta por lo público ha estado el incremento en más de cuatro mil quinientas personas en sanidad, en casi tres mil en educación, el incremento también de personal para sacar adelante todo el trabajo que queda pendiente aún dentro de la Consejería de Derechos Sociales en las que se ha avanzado notablemente en este último año, a pesar del tiempo de pandemia, pues incrementando casi al doble las PCI o con el ingreso a canarios de emergencia que se ha planteado en dos ocasiones o con un fin de medidas que el propio presidente relató en su momento. Es decir, en definitiva, un discurso realista, un discurso hecho con rigor, un discurso hecho desde el cariño y no subir el tono en el sentido de la apreciación de la política. Es decir, estamos acostumbrados a ver expresiones políticas continuamente donde lo que se arrojan son dardos, de manera continuada. El discurso del presidente ha sido de mano tendida a la oposición, ha sido un discurso de decir necesitamos del hombro de todos y todas las canarias y de todas las instituciones, organizaciones sindicales, empresariales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, etc., para salir adelante de esta situación. Por tanto, aquellos que se desmarquen de esta llamada responderán ante la sociedad en el futuro. Esta mañana le ha tocado comparecer al presidente y esta tarde le tocará, pues de alguna forma, el examen a la oposición, que ya veremos qué propuestas traen. Si son constructivas, las apoyaremos y las aceptaremos. Muchas gracias. Desde la agrupación socialista Gomera, acerca del discurso del presidente del gobierno. En primer lugar, hizo un discurso donde reflejó cuál ha sido el devenir durante todo el periodo de tiempo que hemos estado sometidos a esta crisis pandémica y lo ha hecho con el rigor que caracteriza a un buen presidente del gobierno en la peor época. Hay que recordar que no hay ninguna época en la historia de nuestro último siglo, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, con tantos aconteceres que suponen no solo restricciones en la economía, sino también en el ámbito de la sociedad. Por tanto, él es un discurso de un hombre pegado a raíz de los problemas y resolutivo en la medida que es posible, porque hay que tener en cuenta que Canarias es una comunidad autónoma que antes de la crisis sanitaria tenía indicadores económicos de pobreza, de exclusión social, de desempleo muy altos. Y entre otras razones porque siempre ha sido esta comunidad autónoma, por eso digo esto porque muchos no tendrán la posibilidad de presumir de datos tan negativos. Es verdad que ahora con la pandemia se han incrementado mucho más, pero siempre Canarias ha tenido datos muy negativos en este sentido porque estamos sufriendo los déficits de la lejanía y de la insularidad y de toda la problemática que tiene Canarias, esos déficits estructurales que nos llevan siempre a tener problemas. Y que ahí precisamente sería bueno que habláramos en el futuro, seguramente lo hará el presidente del gobierno en la réplica a los portavoces, del futuro modelo económico que necesita Canarias. Canarias tiene un modelo económico vinculado al turismo. Es una actividad que nos permite crecer y nos ha permitido crecer y nos ha permitido mejorar la vida de los ciudadanos canarios. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos un momento histórico para llegar a cambiar nuestro modelo productivo. ¿Cómo? Diversificando la economía. Diversificando la economía y apostar por el sector primario, por la digitalización, por las energías renovables, por la lucha contra el cambio climático, para intentar hacer de los medios humanos un valor excepcional. Y esto ocurre en otras comunidades autónomas del norte de nuestro país que tienen un modelo en este sentido. Pero a partir de ahí, tengo que señalar como muy positivo que haya anunciado cuáles son las salidas a todo este problema con un compromiso firme del gobierno. De una parte, la vacunación que llegará, como anunció, en el verano y que, lógicamente, vacunado el 70% de la población ya podemos incorporarnos mucho más a las actividades productivas. En segundo lugar, también hizo referencia a que hay un compromiso firme del gobierno para afrontar esta crisis económica vinculada a los más débiles, a los desempleados y a los que, de alguna forma, necesitan el apoyo social no solo vinculado a la consejería del propio gobierno, sino también al Estado. Y en tercer lugar, creo que es importante señalar también el compromiso firme para que los recursos de Next Generation sean capaces de llegar pronto, llegar pronto a cada uno de los sectores productivos de esta tierra. Por tanto, en ese compromiso firme vinculado a una realidad de una Canarias que debe crecer y aprovechar todos los recursos de una forma ágil, rápida y eficiente, pues intentaremos construir una Canarias que, lógicamente, permita también disipar y resolver los problemas de las islas no capitalinas vinculadas a los sobrecostes que hoy tienen. Hay que tener en cuenta que las dos islas capitalinas tienen en sí mismas el 80% de la población en el 20% del territorio y tienen que seguir creciendo. Por tanto, es conveniente que algún día hagamos una reflexión acerca de dónde está el límite al crecimiento turístico. Es verdad que es una actividad muy importante, pero tenemos que diversificar, como decía antes, nuestra economía. Y, lógicamente, centrar la atención también en el modelo de Canarias de futuro porque, efectivamente, las islas orientales han crecido de una dimensión importante desde el punto de vista demográfico y las islas occidentales son las que tienen la peor parte en todo esto porque los sobrecostes de la doble insularidad parece que cada día se van incentivando o apareciendo más. Me refiero a todo lo que ya conocen, no sólo del combustible, sino de la cesta de la compra de la energía. Todos son sobrecostes que, lógicamente, llevan implícito que hagamos alguna reflexión. Y, por último, el compromiso firme de seguir apostando como lo hemos hecho hasta ahora, así lo anunció el presidente del gobierno, por los servicios esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Yo creo que en esta dirección, reconociendo el problema que tenemos en Canarias como consecuencia de la pandemia, son motivos suficientes para saber que en la peor época tenemos al mejor presidente del gobierno y que ha hecho una descripción bastante detallada acerca del acontecer durante este poco más de un año y medio, casi dos, que gobierna el pacto de las flores y que, lógicamente, lo único que ha hecho es resistir viviendo dificultades y penurias. Yo creo que esto no ha ocurrido nunca, que yo recuerde a ningún presidente en la historia democrática de este archipiélago. Muchas gracias.